El Valle de Orozi es popular por sus hermosas vistas, está muy cerca de la capital, a una hora en carro. Aquí encontramos una antigua finca cafetalera que tras producir el grano de oro durante décadas, se convirtió en destino turístico. Justo en este beneficio comienza nuestra aventura. Hola, ¿cómo está? Hola, muy bien, ¿usted qué tal? Muy bien, Fordicha. Me dicen que aquí empieza un recorrido de cerca de unos 5 kilómetros, ¿es así? Es correcto, desde aquí inicia el Coffee Tour, donde honramos nuestra cultura cafetalera costarricense. ¿Podemos entrar para ver qué observamos dentro? Claro, pase adelante. Permiso. Propio. Este beneficio tiene algunos objetos antiguos, ¿verdad?, de la vida cafetalera. Es correcto, por este lado tenemos algunas maquinarias que se utilizaban hace un tiempo atrás, ¿verdad? Y, bueno, por acá es donde se explica todo el proceso de beneficiado y también se explica el recorrido hacia el Coffee Tour, el cual es de 5 kilómetros en total y el tiempo estimado es de 2 horas o 2 horas y media. Durante el recorrido realmente podemos ir viendo cómo algunos caficultores recolectan el café y otros animales que son de granja y también tal vez no tan comunes en Costa Rica, ¿verdad? Es correcto, entre ellos tenemos huatuzi, búfalos de agua, pavos reales, albinos, azules, gansos, burros, entre otras cantidades de animales. ¿Y ahí es donde está la granja, entonces? Sí, correcto. Perfecto. Aquí también tenemos una tienda de souvenirs y tenemos una pequeña soda que se llama antojos canudos. ¡Ah, qué rico! Chidísima porque es entrar a una granja de verdad, o sea, la estructura y todo, ¿verdad? Sí, correcto. Aquí es donde los chiquitines pueden venir, tocar los conejitos, también los cerditos que están allá atrás, ¿verdad? Sí, correcto. Para poder interactuar con ellos. Por acá tenemos tres distintas especies de conejos y también cerdos. En total contamos con 42 especies de animales. Tenemos algunos emu, gallinas, burros, cabras, ovejas. ¡Se ensució todo! ¡Dijamos con el recorrido mejor! ¡Qué asco! Tiempo de ascender por la montaña para encontrar los tesoros que oculta el proyecto. Aquí ya llevamos cerca de un kilómetro de estar caminando. Algo que usted tiene que tomar en cuenta, que es bastante bueno, es que en Orozi el clima es un poco más frío, entonces uno no se agota tanto, tal vez como en lugares calurosos, ¿verdad? Claro, correcto. Uno se derrite. Aquí vemos también las habitaciones que son, o tienen la particularidad de haber sido casas reales para las personas que trabajaban en el capital, es así, ¿verdad? Correcto, este pueblo fue construido en 1935, se llama Coffee Pickers Village. Ah, ok. ¿Y cuántas habitaciones son? Tenemos 10 villas en total. Y vienen con también paneles solares, ¿verdad? Es correcto, esto es un calentador de agua. Aquí al fondo, ¿qué es lo que logramos ir observando? Bueno, muy bien, por este lado vamos a observar el mirador de Orozi, el volcán Irasú y también el volcán Turrialba. ¡Cati! Hola, hola, por aquí estoy. ¡Mira, nos metí! ¿Qué tal, Anis, Cati? ¿Cuánto tiene esto de altura, más o menos? Son aproximadamente dos metros de altura. ¿Puedo entrar también? Claro, vamos por acá, hacia adelante. ¿Cuántos elementos tienen ustedes en toda la finca, así gigantes? Tenemos cuatro estructuras, ¿verdad? Donde representamos nuestra cultura cafetalera costarricense. Como puede observar, todo lo que se ve en naranja son los árboles de poro floreciendo. Estos granos son gigantes también, véanlo. Sí, véanlo a la dimensión de... Exactamente, a escala, digamos. Sí, correcto. Además, tenemos por atrás la vista al Valle de Orozi. Vean, Cati, hagamos una foto para subirla. Cati, aquí en cada punto que uno encuentra uno de estos elementos, también encuentra información sobre ellos, ¿verdad? Es correcto, Juanca, en cada una de las estructuras se van a encontrar con una reseña informativa, ¿verdad? En este caso tenemos el saco de yute, el cual es extraído de una planta para poder brindar una buena temperatura al grano de café. La última megaestructura es esta taza de losa. Cati, ya después de toda esa caminata, este es como el premio final, ¿verdad? Poder refrescarse. Correcto, Juanca, por acá pasa la gente a refrescarse después de caminar, ¿verdad? Esos cinco kilómetros. Pero le cuento... Toque el agua, está pero congelada. Le cuento que el problema es que no vine yo como para la aventura, ¿verdad? Como que no me llegó el comunicado, tenía que ir con pantalón corto como para meterlo así. Sí, 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 por lo menos. ¿Está bastante fría, sí? Sí, claro. Ya la sentí en la suela. Ah, sí, es heladísima. ¿Y hay gente que se mete, en serio? Claro, sí, aquí vienen a refrescarse después de semejante caminada, ¿verdad? Bueno, y está muy bonito, la verdad, porque para fotos también está bastante chiva. Es que todo el lugar es como para fotografiar. Claro. Y ya de aquí, de este punto, al restaurante, ¿cuánto estamos? Estamos aproximadamente a dos kilómetros. ¿Dos kilómetros? ¿Estamos cerquita? Sí. Vamos, porque estoy muriendo de la hambre, Cati. Bueno, muy bien, vamos por un cafecito, Juanca. Vamos, por favor. Bueno, Juanca, estamos en estos momentos en la parte del restaurante. Como puedo ver, es un lugar bastante amplio y tiene una vista preciosa igualmente a la cordillera. Y también contamos con cinco piscinas termorreguladas que van desde los 32 grados centígrados hasta los 40 grados centígrados. La ventaja de estas aguas es que ellas no son volcánicas. Estas aguas se dan por filtración. Ellas bajan hacia altas profundidades de la tierra. La misma tierra las calienta y cuando van subiendo, van recogiendo todos, todos los minerales. Y ellas salen a la naciente a unos 80 grados centígrados. El menú es variado. Combinan la comida tradicional con la alta gastronomía. Es delicioso. Este proyecto es un destino que lo tiene todo. Para grabar todos los reportajes de Más Que Noticias, utilizamos equipo de DJI Store, una tienda que se especializa en buscar o traer drones, traer estabilizadores ósimos como este que tengo en la mano, también micrófonos inalámbricos, entre otros objetos tecnológicos que a usted le pueden funcionar y que aquí le dejamos la información por si quiere buscarlos y también ir armándose de buen equipo. Más Que Noticias